para subir de lado Ejo Ejo, a ver me faltan como... A que Ejo Ejo Yo me caí una shotgun por ahí de las cosas Ah sale pero ese tío me voyo atrás de mi Ya Ahí, ahí revienta lo completo Vamos Necesito huir Vida, vida, médico, médico Tengo bala, tengo bala ahí que me regala Ahí viene ¿Qué tú haces? Asustándolo para que no pasen Jejejeje Ahí hay un cáser hecho vamos en la escalera Él viene por aquí Mojito, yo lo voy a... yo vamos para arriba a todo el mundo Pasando a vuelta atrás de Daily ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Mira Mira, mira, mira ¿Dónde tú vas? Cuidado Reloading Unión KIA ¡Dónde tú! ¡Que la día! ¿Cómo cojones esa mujer se me puso atrás de mí? ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿A la vuelta o no? ¿De casualidad entonces? Porque esa mujer no estaba ahí campeando No sé que estuviera campeando ¿Dónde yo toda la vuelta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se la día ahí! ¡Se la día! ¡Se la día! ¡La día! Oh vaya Si mato la día papá ¿Puede jugar a la gente? Me re... Empieza a disparar ¡La día! ¡La día! ahhh vean tres balan a machos con este el hace un loco este es molestado a la gente le hice la dia quien? tu? yo? una la dia una la dia bro hace rato pero rato que no escucho la palabra una la dia una fucking la dia una la dia una la dia cuando tu quieras ver una palabra fea la palabra la dia la palabra la dia tu te imaginas que tu naces y te pongas la dia se regala ese chucho cuando me haga para cuba me compre un perro ahora en cuba y todo eso voy a poner la dia venga asi no se me olvida mas de la palabra la dia la dia nada bueno vamos para el aeropuerto dale vamos a salir de esta pinga que esta i fucking hate this place la escuela me decían la dia los profesores si ya se porque ya mira ok vamos a ir de esta tengo bala esto es un sipline mas o menos acertable pero todavía de alta calidad hay que darte la boca anda a las pingas esta esta tengo 30 bala light ven 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 yo tengo 140 donde tu esta? yo puedo darte bala light ven oye ven aca no te mandes con esa cantidad de bala despues no quiero excuses ven coge ya esta ahi AMG hay no oh por aqui abajo estan que viene va a salir por ahi va a salir por ahi va a salir por ahi mas raro ya lo mate ya mira hay mas gente abajo claro un squad entero ah no la verdad ustedes hay que ir a traerlo hay que ir a traerlo eh miralo ahi es que hacía fuerte el sipline perfecto eso para donde coño que madre ha ido ya lo tengo casi listo eh ya queda uno esta detrás de la pared que que fue el tipo o no? hay un plan line por ahi el G7 este es empengado le cogí la vuelta con esta mirillita esta buena que ha sido esta una este tipo nos va a sorprender aqui miramos creo mira aqui ¡Ven! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! No tengo un vale shock con esta gente Cuantas balas tu tienes? Tengo el shock bien, sabes? 16 A ti es mas que yo, tengo 21 Como tengo mas que yo si tu tienes 21? Si, el problema es que las mejas son automaticas, las mejas son rápido Yo creo que embarajaste ahi la matemática esa estrambola que me metiste No, no, enserio Te digo, embaraje después, verdad que me equivoque Pero bueno, el cálculo esta bien sacado, es una persona inteligente Y lo rectificaste, como los políticos Yo rectifico bien rapido, claro Porque la azafra de este año El de la cuba empieza a comer calcilope eso, que dice que esta mejor que la carne Que es eso? Que pingue es eso? Cuando yo sali de cuba Ya había comido 3 años seguido de Como se llama esto? El silope? No, el... No, el... Joder, mira la bala he chocó un joder Peca diosso voy a hacer Peca diosso voy a hacer A ver comido peca diosso Oh, mira, mira, mira Vale, que estan derritiendo ahí todo Fuera! Fuera! Hijo puta Fuera! 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 ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ladiexler, tiré allá! ¡No veo ni pinga! ¡Sere, con esta mierda! ¡Me leí, me leí! ¡Lo maté! ¡Coger el zip line entonces! ¡Cogerlo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Cogerlo! ¡Coger el zip line! ¡Me estoy curando pinga! ¡No puedo oírme todavía! ¡Acabe de cogerlo! ¡Se fueron, el zip line! ¡Sí! ¡El sancho que no puede cogerlo! ¡Pinga, no puedo! ¡Me estoy curando! ¡É, él no pierde! ¡É, él no pierde! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Yo te cubro! ¡No tengo ni vida para curarme tampoco! ¡Ni escudo, ni pinga! ¡No me dan ni pinga! ¡Esta no tiene ya! ¡Hay que terminar a toda esta gente! ¡Hay que terminar a toda esta gente! ¡Tampoco tiene! ¡Si pueden me dan ahí! ¡Yo no tengo escudo! ¡Estoy usando un phoenix ahora! ¡Tampoco tiene! ¡Tampoco tiene! ¡Tampoco tiene! ¡Ale, dale! ¡Yo lo tengo muerto! ¡Te tienes muerto a ti también! ¡Hijo puta! ¡No importa! ¡Ahora hay que lo maté! ¡Intantáneo! ¡No está! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Estás en fortuna! ¡No! ¡Cuidado! ¡Por atrás! ¡Son dos! ¡Con dos! ¡Esto está muy lejos! ¡Papá eso que tú tienes! ¡Son dos! ¡O para arriba! ya no estoy fire aquí voy a coger el light si puedo que no tengo ni pingo por aquí vino uno, se fue uno contiendo estoy fire pero no es vago es fuga de blanco y te está haciendo guapo ahí están con el escudo blanco no bro están aquí cojan para acá arriba señores que acá arriba es buen ángulo apunta donde es que está ahí abajo 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 me reventé el escudo podemos entrarle atrás atrás oh shit hay más gente murió solo completo uno solo si no puede tirarse para abajo ya esta pelea la ganamos ya donde nos vamos otro más otro zipline otro zipline arriba vamos vamos que metió otro zipline tenemos que irnos ya vamo 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 si cojan el zipline se muere alguien que cubra no todo el mundo que eso alguien que cubra vamo vamo chico lo tengo reventado va a la zona, va a la zona va a la zona en el vía de la ocurreza cojan este, cojan este chico el globo, 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 globo el globo, lo voy a coger el globo, eh lo repitiré me estaba masみたい no mighter quien tiene no es el globo los nimhabitos gaul nos van a caer atrás que irnos nosotroswooo damos defendernos ellos van a caer por aquí y no pueden caer mas dentro cojisteあり si ali curate gigante suspen que abrazo se pueden caeraga mira cajeron ahi al lado de ustedes ven aca uno solo mate a uno ya ahí viene el oscuro corriendo vamos a ayudarlo que lo van a tumbar viene uno solo venga no recate ni nada de uno solo ok vamos a entrar vamos a entrar se metió para adentro edito está ahí adentro está ahí adentro vamos a entrarle a todos edito es una de tu no 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 agénse un poco agénse un poco este tipo tenía un jaboc dorado a cero voy a cogerlo aquí también hay uno que fue ese ese mira mira le sienta a balas heavy y pa hacer manera de pinga se le da el tiro que uno sube oye el g7 este se pone de pinga se le me estan mirando mira aquí hay uno el cubo aquí hay uno piensa que tengo trampa parece me estaba mirando uno no no te cure el cubo aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno un tiro y pinga parece que tenga trampa aquí es lo unico que pienso que la gente tiene trampa eres tu me viste o que las tiene a veces dime este juego esta en la trampa hay una pila de gente que hace tanto ponte a mirar youtube y ponte a mirar los videos para que te documentes ingenio en todo juego hay trampa oye oye no looteamos al tercero el tercero murio por aqui perquita pero como estas diciendo indocumentado vamos a bajarla entramos por aqui adentro por la ash todo el mundo tiene mochila marva y todo todo el mundo esta bien ya no? eso es lo que estoy tratando de hacer coger todas esas cosas ya ya todo el mundo lo tiene lo unico que falta eres tu por lo de cubrirte por lo de cuando te mueras tenerlo mas no mas nada te voy a tirar esto de aquí porque si lo quiero coger cuando venga por ahi que pase coge el droga ese mira a ver que puedo cogerlo ese edito cuantas balas de heavy tiene? 200 a 200 200, como 230 y por un cojito la 300 casi va bien cojito la sera como tu me viste ve ve tu estas viendo estoy enfajado a otro lado me paro yo aqui me empiezo a disparar ay brother ustedes estan en la boca la cueva de pinga esta men al salir de aqui yo voy a meter un sipline y nos metemos nos metemos para arriba de la montaña mira para allá mira para allá mira para allá entra entra que alma tiene ese tipo pero no daba un tiro ese tipo tiene un tiro no daba un tiro no porque se tiró 200 donde esta? un sipline vamos allá se fue echando se fue echando un chamba donde? eli estan hacia arriba ah bebe bebe vamos cogerlo de abajo hay mas gente aqui abajo mas gente aqui abajo hay mas gente aqui abajo aqui mira aqui estan cuidado ali que estan en la loma ahi a tu derecha si yo se se bajaron se bajaron mira aqui se bajaron tambien se bajaron tambien se bajaron tambien aqui bien bien voy a matar el tiro como fa? y le dan 2 en tomado uno es que es gustavo es que venga me disparan a mi dejeme meter tranquilo esta ya el ultimo de la casa que tambien disparo papi vamos para arriba no 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 vamos para arriba la loma vamos a ver donde esta la loma espere vamos a coger el sipline que yo meti aqui adentro men vamos a coger el sipline yo voy para la loma eso no esta en la zona esta fuera de la zona no vamos a coger el sipline esta es la zona esta en la zona esta en la zona la zona esta para atrapa donde mismo vinimos yo meto otro ahora vamos a coger este chido oh me hicieron un tremendo bombazo ah no se morrio no se morrio yendo 11 mortos creo que me quitaron donde otro sitio a donde lo meto a cualquier lado vamos vamos a quitar pero a cualquier lado estamos expuestos con cojones tienes que tirarle humo a ellos tienes que tirarle humo a ellos me va a la tienda por la otra lado esta ¿estas en la alli? vamos a cuidar el chido no vamos aionar y un bar para la pija sartén sartén sartate que es Mira aquí arriba Reventado Pónganse para lo de la izquierda que ese anda solo Yo voy a subir para el techo Me va a coger la fucking tormenta Yo estoy dentro del círculo Dani, digo, Eddy Ven para acá Espéndete un poco Estoy adentro con ustedes ya Cuidado Vienen por ahí Que pelea más pesada Por ahí atrás van a venir Le están cogiendo por atrás Traten de salir de esa gente rápido Yo estoy cazando por atrás Está abajo, ahí va por abajo Yo estoy abajo Vamos, vamos yendo para la zona Vamos, yo lo meto Ahí está, se la pinta de atrás Ahí uno ahí Eso está solo, bro Dale, le exploté doble escudo Mira, hay uno aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Dani, dale Dale, estoy viendo Mira, por aquí está saliendo Para ahí cago Olvídate de él Vamos para la zona Cuidado con el que está arriba Atrás, está atrás Atrás de mí, cúrame por atrás Cúrame por atrás Cúrame por atrás Cogió para allá, mira Está toda esa zona ahí No sé en qué lado No lo he ido, no lo he ido Una negra que tiene atrás azul ¿Dónde está? De atrás de nosotros, la loma Allá atrás, de atrás Me va a ir aquí escondido Tiene un sniper Vamos a coger el sniper Vamos a coger el sniper Un siplank para allá ¿A dónde lo cojo? El siplank mételo para dentro El círculo, el siplank mételo para dentro El círculo Lo metí para allá, pero no sé si para dentro El círculo no Creo que sí Son separado Creo que es aquel Míralo allá Brincando por allá Ey ¿Dónde tú vas, tío? ¿Dónde hay el pastillero ese? Me rompí el escudo, no Es que ir para la zona, papá Que esto quita con un cojón Dale, está muerto Ah, estamos muertos Lo que voy a hacer ¿Verdad? Ah, no creo Está para atrás la gomita de esta A ver, aquel se murió Pero va yo a tu derecha ¿Estás a tu derecha? Me estoy curando Me tengo que curar No tengo que curar Yo no tengo que curar nada, es lo malo No importa Ahí adentro O sea, la piedra Vamos Vamos, vamos, dos Hay una otra es la mata, cuidado El que quede es el de arriba El que quede es el de arriba Ya, no tienes cubo, ya El de arriba Muérete en la... Buenísima le echamos Buenísima le echamos Nos hemos metido una salvada en este juego Al final este metido en las casas No, este es una... Se vuelve una cochinada ahí, tú En las casas Mira para eso Le dieron una ahí, mío Le dieron una ahí, mío Le dieron...